¡Hola! ¡Bien! ¡Sí, sí, sí! Necesito un amigo para jugar este juego. ¡Oh! ¡Iré a la escuela y encontraré un amigo! ¡Oh, no! ¿Qué hago? ¡Genial! ¡Hey, hey! ¿Qué? ¿Puedes compartir un paraguas conmigo, por favor? Bueno. ¡Es tuyo! ¡Gracias! ¡Tú eres un verdadero amigo! ¿Qué? ¡Increíble! ¡Está roto! ¡Qué lástima! ¡Genial! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahá! ¡Oh! ¡Idea! ¡Sí! ¡Oh! 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 ¡Buenos días, niños! Ahora tenemos clase hogareña. Y hoy vamos a hacer un pastel de manzana. ¡Bien! ¡Bien! ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Wow! ¿Qué es esto? 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 ¡Alto! ¡No puedes hacer esto! ¡Bien! ¡Genial! ¡No! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Seamos amigos! ¡Te ayudaré! ¡No soy amigo de una pobre! ¡Estas manzanas son tan baratas y aburridas! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, yeah! ¡Ajá! ¡Bien! ¡Y ahí va! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Yay! ¡Oh! ¡Genial! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No está mal! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Wow! ¡Se ve increíble! ¡Lo probaremos! ¡Ajá! ¡Mmm! 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 ¡Qué rico! ¡Bien! ¡Wow! ¡Definitivamente es una A! ¡Genial! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Interesante! ¡Mmm! ¡No, no, no, no! ¡No es comestible en absoluto! ¡Efe! ¡¿Qué?! ¡Mmm! Bien, niños. Ahora lección de literatura. Leamos un cuento de hadas. ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, aburrido! ¡Este libro es divertido! ¡No me gustan los libros! Ok. ¡Idea! ¡El show va a comenzar! ¡Increíble! ¿Qué? ¡Increíble! ¡Oh, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Compartirías conmigo? ¡Queda poco! ¡Está bien! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Ah! 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 ¡Oh, no! Es hora de la prueba ¡Increíble! ¡Tengo tanta hambre! ¡Ah! ¡Angelina! ¡No puedes comer durante la prueba! ¡Oops! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Ya sé! ¿Qué? ¡Oh, yeah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡El maestro se va a enojar! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Genial! ¡Wow! ¡Ajá! ¡Bien! ¿Qué? ¡Ey! ¡Increíble! ¿Qué? ¡Genial! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Descanso de clases! ¡Ahora pueden jugar! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! ¡Finalmente! ¡Wow! ¡Wow! ¡Es el mismo juego! ¡Genial! ¡Vamos! ¡Vamos a jugar! ¡Ok! ¡Vete! ¡Yo jugaré sin ti! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora funcionará! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡No! ¡Este juego necesitas jugarlo con amigos! ¡Bien! ¡Ahora tú! ¡Ja, ja, ja! ¡Ok! ¡Ja, ja, ja! ¡Genial! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Gané! ¡Ja, ja, ja! ¡Buen trabajo! ¡Seamos amigos! ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Es tan dulce! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!